Bueno pues damas y caballeros, amigos del Raite Sonidero, la gente de Radio Dimensión Latina Hoy tenemos la presencia de nuestro compadrito Sonido Nimo El Internacional Sonido Nimo Pues Sonido Nimo, preséntate ante el Raite Sonidero Pues antes que nada gracias por la invitación aquí a los grandes amigos del Raite Sonidero Lo que es mi compadre, este, este, Estereo Puebla y el amigo La Sombra Este, y pues a todo el auditorio que nos visita a través de este video Lo que lo van a ver ya sea tarde, mañana o noche Este, el Raite Sonidero en Youtube.com Y pues gracias por la invitación y aquí estamos viendo el panorama aquí en el Valle de San Fernando Dijo el escorpión dorado, ay hijo de su rey Bueno compadrito pues también este, te damos la bienvenida, gracias por aceptar la entrevista Y en esta ocasión también nos está acompañando su, su staff técnico, su escudero, ¿cómo te llaman? Tracy El famoso Tracy nos está acompañando, bueno, y bueno, como siempre los del Raite Sonidero Somos este, tratamos muy bien a nuestros invitados Hoy también le traemos su, su agüita para que se refresque mi compañero Así que se la, se la vamos a destapar para que se ponga cómodo y pueda respirar Bueno, se la vamos a poner una bolsa de papel porque nos agarra la placa y nos acabamos Ahora le, saludito a mi amigo para que vaya agarrando valor porque va, vienen unas preguntas un poco difíciles Y esperemos que, que nos las pueda contestar Al chalar no le damos porque, dice que Pero dale una agüita, dale una agüita Sí, le damos una agüita No, ya, ya, ya se la dieron Sí, porque no toma, es este, es gente de bien Bueno Pues vamos a empezar como siempre las preguntas de cajón Eh, ¿por qué sonido mimo? ¿Y cuánto tiempo tiene de trayectoria? Mira, todo esto se, se derivó en el año de 1994 Nunca nos imaginamos que, que llegara al nombre de sonido mimo Porque en ese momento no, no, no lo teníamos previsto En 1994 nació, este, la imagen de un sonido de dos hermanos Y pues la verdad no, no pensábamos que llegara a, a, a trascender Ni pensábamos todavía en, en hablar Ni pensábamos en escoger el nombre de sonido mimo Pero tuvimos un, una tragedia en el 94 Tuvimos un accidente donde perdimos nuestro sonido Casi perdemos la vida Este, entramos a una pausa Donde, en depresión Donde ya no queríamos continuar Porque ves que esto pasa Sí, sí, sí Sino, en el año de 1997 Regreso a la ciudad de Puebla Al municipio donde, donde Pues, no donde nací Donde mi madre, este, es Alcojoca, Puebla El cual, pues, me considero nativo de ahí Porque, pues, ahí crecí Y ahí es donde llego a parar cada que viajo A los eventos que tengo en México Este, en el año del 97 Conozco a César Juárez, sonido fantasma El cual, llegó al pueblo Y aquí mi muchacho, que está atrás de ti Junto de ti Tenía, en, en, en cabina Un, un, un sonido Que se llama Sonido misterio Que en paz descanse El señor, este Este Ah, ¿cómo se llama? El señor, ¿cómo se llama tú? El difuntito Pedro Morales Pedro Morales Y, pues, fue tanto en impacto Porque ver a fantasma Con 40 bajos Y a ellos Los miren con 4 o 6 bajitos 8 8 bajos 8 bajos Y te imaginas Para el monstruo ese Este Pues, era algo impactante Entonces, reactivamos las pilas Las baterías Nos identificamos de vuelta En el movimiento sonidero En el año del 2002 Ya había una idea Pero no encontrábamos el nombre Sino El nombre vino por parte de mi hermano Mi hermano se llama Guillermo Pero, nosotros trabajamos en la cuestión De lo que es landscaping Arboles, jardinería Todo eso Y, teníamos, este De cliente a una, este Señora que es, este Filipina Pero, no, no le decía a mi hermano Memo Le decía a Mimo Le digo, oye, güey Le digo, ¿por qué no le ponemos al sonido Mimo? No, güey La viejita sí me dice Pero no, güey Digo, es algo cortito La gente no se le va a olvidar Y, antes que nada Siempre escuché las anécdotas De los grandes sonidos de México Que cuando tú quieras ponerle un eslogan Algo que no se le olvida a la gente Y, pues, le digo Ahí es Pues, Mimo Pero, en esos años del 2003 Ya Ya le cambiamos Porque salió la película Del fight de Mimo Y El pescadito Ah, el pescadito Y es el eslogan que nos identifica El Mimo Como el pescadito Y de ahí nació todo Se quedó ya Desde Del año 2003 Para acá Nos conoce la banda Como sonido Mimo De Marce Y ahora Max Que es mi yerno Bueno, y este O sea Nos estabas comentando Que Pues has estado en Puebla O sea El El proyecto Del sonido Mimo Inicia en Puebla O donde empieza Tu inspiración A ser sonidero Pues el proyecto Inicia aquí En San Fernando, California Este En el año De, te digo Del 94 Pero ya De lleno Con sonido Mimo 2003 2003 Nace Y que nos puedes decir De tu primer evento Como ya Como Mimo Pues fíjate Esas son anécdotas De las De las De las buenas Y malas Porque Cuando anduvimos tocando Puerta Ya teníamos Desde el 2002 Pero todavía no nos presentábamos Como Mimo Hasta el 2003 Pero ya queríamos tocar Porque ya teníamos Nuestros cuatro bajitos Trajimos dos meños De Puebla Que le mandamos un saludo A mi compadre atrevido Que nos iba a comprarlos A la ciudad de Puebla Dos meños Dos mini meños Que todavía Ahí los tenemos Este Y Iniciamos a A trabajar En el proyecto Mimo 2003 Pero la primera Experiencia De sonido Mimo Fue tocar al lado De sonido fantasma De todo y da Mimo Dale Llevamos ocho bajos Su ingeniero En paz descanse No sé si lo conozcan En Cacama Hemos oído El difundo Le decía al Tony Bájate Otros bajos Este güey está bajando Un chico Y pues nosotros Ni noción teníamos De lo que era Una rivalidad En el mundo Seguir Estábamos ajenos Porque nunca Para nosotros Ocho bajos Fue ser un monstruo Algo que no estábamos Nosotros capacitados Para llegar a ese nivel Y mucho menos Para tocar al lado De sonido fantasma ¿Y cuántos bajó Fantasma? Bajó Bajó Ocho Bajó Ocho Y sus SP Cinco Sus seis Yonos que traiba No tenía que ir Criminal Para nosotros Estaba criminal Yo me reforcé Y no me da pena Decirlo Porque yo creo que Todo el mundo Ha pasado por ahí Con sonido mojín Sonido cazador Sonido terremoto Sonido mister yankees Y un servidor Sonido al vivo Que nos metió Una madrina Que se quemaron Seis medios Nomás se quedaron Los dos meyers De México Y ocho bajos Pero Gracias a Dios Sacamos la tocada Sacamos la tocada Y contentos nosotros ¿Viste? ¿Cómo se veía el bajo? Si no había medio No había medio ¿Cómo no se iba a ir el bajo? Y pues Eso es algo De lo que les digo Que así empezó La primera experiencia De sonido al vivo Bien Y también hemos visto Que has tocado Allá en En México ¿No? Si Gracias a Dios Hemos tenido la bendición Ese se lo agradezco Mucho a sonido renegado 312 Daniel Hernández Este También a mi compadre Este Antes era Este El monstruo Del sabor Este Rubén León Que antes era Mister Rubo Ahora es el inglesito Y también este personaje Que nos hace Nuestras promociones Chamarras Borras Calcomanías En toda la que está Este Producciones Y publicidades Gaby De Alfredo Pérez Fueron los que Ha renegado Que nos llevó Por primera vez A Puebla A ver Cuéntanos Esa experiencia ¿Cómo estuvo? ¿Qué es lo que viviste? La emoción ¿Cómo estuvo ese evento? Mira Llegamos a Daniel Hernández Trabajaba en una radio Que se llama Radio Sicon Puebla Red de gobierno Pero ahí Tenía un pequeño espacio Donde Le daban chance Para el movimiento sonidero Y ahí tuve una entrevista Con sonido Cóndor Con sonido Fantasma De César Juárez Cóndor no llegó Este Pero César Juárez Si llegó Y de momento Pues ese Digo mi ídolo ¿No? Pues con el cual Yo me motivé Para impulsarme de vuelta Al movimiento Y pues que chido ¿No? Y verlo Y platicamos Y te invito Vamos a trabajar ahí En mi salón En Los Ángeles En el salón Los Ángeles Que es donde Me conoció Aquí el gran amigo Este de Puebla Eso es lo que me estaba comentando De que De que él te conoció En México ¿No? Y después Vino a verte Otra vez Aquí en Los Ángeles Sí Pero espera Te deja agarrar valor ¿No? Salud 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 Para toda la banda Salud Salud Con agüita Sí, sí, sí Con agüita Es que el chofer No puede tomar Sí, sí Con el chofer Y pues Estuvo de De aquellas Porque nunca pensé Trabajar al lado De Sonido Fantasma Este Grupo La Suerte Sonidera Grupo Polmillo Claudio Murán Este Sonido Samurai De Miguel Martínez Que paz descanse Fue algo bien Bien chido Porque me recomendé Digo Me recomendó Bien Daniel Y la verdad Este Pues me gustó Porque me dio Un trato Pues Como siempre Nunca me imaginé Que me fuera a tratar César Juárez Este Y pues terminó La tocada Y fue Yo estaba en las nubes Alucinaba ¿No? Digo pues Sin pensarlo Y sin imaginarme Porque soy de las personas Que nunca se imagina Hasta donde puedo llegar Simplemente voy A lo que A como va pasando el tiempo Nunca me imagino Que me espera mañana El presente Exacto Siempre vivo Lo de ahorita Como nunca me imaginé Que el Raid De Sonidero Pues me llevara ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste Entrar a cabina Y estar Enfrente De todas De esas personalidades ¿No? Porque Estamos viendo Que es un super cartel De lujo ¿No? Sí Esa fue la primera experiencia Que estuve ahí En Puebla Después regresé Ya regresé Al Estadio Cuauhtémoc Al Estadio Cuauhtémoc Ya fue otra experiencia Más grande El aniversario De Radio Sikon Y Estuvieron Sonideros Antes Este Este Rubén León Aquel es el inglesito Este Gerardo Córdoba Reboot Este Renegado 312 Sonido Este Cóndors De Tlaxcala Agrupaciones A César Juárez Fantasma Agrupaciones Grupo La Cumbia Los de Aquino Este Claudio Murán Este Ah ¿Quién más? ¿Quién más? Tú ya tienes Tu historia Con Sonidos de renombre Sí Sonidos de renombre Sí La verdad Hemos sido Afortunados Porque te digo Nunca Nos imaginamos En el nivel Que la vida Nos fuera a poner O el público Yo digo Que el público Y todo eso El público Se debe Porque si vives la vida Te encuentras Bastante gente Que te pone En el lugar Que ellos Quieren ponerte No que tú Te merezcas Yo creo que Conforme a tu trabajo O el tiempo Va pasando Tu trabajo Te va llevando A los escalones Que uno puede Llegar Pero desde que empezaste El sonido ¿A cuántos años Fue cuando ya empezaste A ir a México Ya empezaste a tocar A los cuatro años Ya de iniciar El sonido Ya empecé a salir Un despegue Rápido ¿Se te dio Más rápida La cosa? Sí Porque Conocer también Hasta los grandes amigos De sonidos fantasmas De Tony Dan Aquí en Los Ángeles Me abrieron muchas puertas Porque cuando Vienen de México Enzamblas Una comunicación Una pista Con los sonidos De México Y te haces De amigos de ellos Que Oye ¿Dónde puedo ir? ¿A qué hotel? No sabes Pero tú tratas De quedar bien con ellos O me puedes Llevar Te presto Hasta las llaves De mi camioneta Llévatela Así ha pasado Con Daniel Hernández Trajo a su familia Le regalé una recámara Todo Estuvo una semana Con nosotros Su familia y todo De las llaves De la camioneta Vete a Las Vegas Donde quieras Esas fueron las puertas Que me abrió con él Porque aparte de amigos Nos hicimos compadres Y la verdad Fue lo que Me ha ayudado mucho A conocer bastante gente Y socializarme con ellos Para que Pueda uno A trascender Y claro Demostrar el trabajo Que uno sabe hacer Tanto En el micrófono Y con nuestro propio equipo Pues no Pues sí Tienes unas buenas anécdotas Y regresándonos Un poquito para atrás Y donde Hace un momento Nos comentaste Que conociste aquí A Compita En México O sea ¿Cómo es que se conocieron? Y cómo es que Que llegó hasta Hasta California también Pues la verdad Allá me miró él Y este Cuando Tocamos en los En el Salón Lázaro Muy famoso Le mandamos un saludo A Don Lázaro Este bien Este Llegó ahí Y me dijo Que Oye Yo te conozco Pues a lo mejor Sí Digo No será uno De mis puñados Digo Por mierda Ya le iban a decir Papá Digo Buscando a mí Y es mal Y me dijo Que me había visto Tocar en Puebla Oh sí Ah te acuerdas Oh sí Sí Claro que sí Carmel Como de que no Entonces Pero si te acordabas O un saludo Sí No Sí 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 me acordaba Porque cuando me mencionó Ahí en el Salón Los Ángeles César Juárez Pero sí Y no fue Este Pero fue un 14 de febrero Un 14 de febrero Que pues la verdad Estaba festejando Lo que es el amor Y la amistad Y pues Sí me chivé Porque yo pensé Que iba con su hermana De mi compadre Dije Ay nanita Ya me llame Pacho Si quieres ahí La luz No me empezamos Para atrás Y pues te digo Esas experiencias Pues son inolvidables Porque la verdad Conocer a gente Que de momento Porque tú puedes llegar A contar digamos Estuve en tal lugar Pero no tienes pruebas Porque en ese tiempo No había tanta prueba Pero si hay videos Ya me los ha mostrado El Baby O Que mira Tú estuviste en tal cartera Y pues yo no las tengo Porque pues A veces vas Vas con Los teléfonos de antes Te acuerdas Que no eran como ahora Los smartphones de ahora Que donde quiera Te metes a grabar Y Y esto ¿No? Entonces A mi lo que Me gustaba De mi tanto Que iba solo Y no grababa nada No tenía ni un recuerdo ¿Ves? Si, si Entonces Y como una prueba ¿No? Entonces pues Eso fue lo que me llevó A conocer este muchacho Él me invitó a su radio Y Y ahorita Al Rey de Sonido Pues la verdad Bien agradecido con ustedes Si, si, si La verdad No tengo palabras Para definir Este El La mirada La mirada Que hacen hacia uno Porque eso es lo que uno Puede decirle siempre Y agradecido Por el público Y con las Con la gente Que se dedica a ser Como Rey de Sonidero Una página de YouTube O sea Importante el trabajo Que hacen ustedes Desempeñen Vamos a hacer una pregunta A tu staff técnico ¿Qué tiempo tienes Conociendo al mismo? Tengo Hoy para 23 años Ah, sí Tú también Nos estabas comentando Que tú también lo conociste Desde México ¿No? ¿O cómo Cómo fue eso? A ver, platíca Somos paisanos De mi nuevo pueblo Órale, sí, sí Y yo Inicie más Primero Andar en Sonido ¿Pero tenía sonido? No, era yo Chacal En serio Debo instante ambiente ¿Con quién trabajaste allá? Allá Pues con el difunto Misterio Vero Morales Allá Y luego me pidió Para los ángeles Y luego Con otro de sus hermanos Que también Tiene aquí Sonido Que también es Sonido Misterio Luego Morales Y yo me empecé A ganar a él ¿Pero tú ya conoces Al mismo allá Desde México? Sí Ah, ok Conozco a sus otros Dos hermanos Aparte de él ¿Y ya qué tiempo Tienes aquí Siendo Estar técnico De Mimo Pues yo Inicie con él O sí Desde el inicio Desde los inicios Podríamos decir Que esto Es tu mano derecha ¿No Mimo? Pues a veces Se divorcia Me deja Por las mujeres Y qué tal Qué tal Con la paga Sí Sí Si te paga Mi compadre ¿O no? Nada Nada Hay prestaciones Aquí Es el amor El amor El amor El amor Al andar En esto Y la diversión Que le gusta a uno Eso sí Sí Siempre también Cuenta eso Pero como Pero sí Le he dado Pasos chiquitos No Sí Le he dado Pasos chiquitos Bueno de nuevo Pues qué chido La verdad Eso es algo bonito ¿No? Cómo cuando te nace En lo del sonido Así como una pasión Tan grande Que a veces uno Pues prácticamente Aquí a veces Lo hacemos por pasión No por el gusto Porque a veces A veces la gente Piensa No pues eso Ni de O ganar La pura feria En los eventos Pero pues si te das Viente a veces A veces nada más Te llevas el gusto De Y la satisfacción De Ahora sí Que estar con tu público Y de A darle lo mejor De ti ¿No? Fíjate que Es bien importante Que da bien Ante el público Y Algo que a veces Nosotros Los sonideros Se nos olvida Como cuando estás Por ejemplo A la gente Que somos casados Dicen dicho Que Pero que está bien dicho Que detrás de un buen hombre Hay una Excelente mujer Pero dicen Que detrás de un buen sonido Hay un excelente Estad técnico Y para mí Sin ellos Pues la verdad Nunca 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 Creo que Ningún sonido Puede ser Tan capaz Tan suficiente Sin ellos Y son los que Están escondidos Siempre en la parte De atrás Son los que Menos se mencionan Son los que Menos Pues se les hace Patrocino Creo yo Que nosotros Los dueños De sonidos Tenemos que Ponernos De vez en cuando Un aniversario Amistad Por todo el año De trabajo Que ha estado Con nosotros No nomás Del sonido Sino también Del estado De lo que yo Pienso No sé Ustedes Que piensa Del público Estaría chido Pues fíjate que son Una de las cosas Este Chingonas ¿No? Porque yo Yo también Este En lo personal Yo también fui Estad técnico Allá En estado Oaxaca Fui de Los tres sonidos De hecho También fui Para un sonido De Puebla Que se llama Sonido Maracas De Pucingo Del Valle Y ahí veo Que Pues Hay mucho He compartido También con otros Estad técnicos Y hay veces Que hay lugares Que la verdad No te dan Ni un vaso De agua O sea Te trata mal Pero hay otro Dependiendo Los dueños De sonidos Hay veces Que si Se portan Chido Como uno Pues órale Aunque sea Ahí va la papa Y todo Y aquí en México Es un poquito Diferente Porque ahí También Ahí si se hace Un poco Por el bar O no Es una fuente De trabajo También Exacto Exacto Aquí también Puede ser Una fuente De trabajo Pero es bien Difícil Porque Aquí le puedes Dar a la gente Hasta lo máximo 120 o 100 dólares Lo mínimo 40 30 60 Digamos un ejemplo Que es lo que Ves ha pasado Hay chamos Que me acompañan Que no danza Pues te ayudamos Órale Pues órale Tenga que sea 20 varitos Para el noche No no Yo tengo mi chamba Bueno Gracias No por eso No we Yo también Me siento agradecido Y me siento más Este Congrajeado Para Pues yo también Es otro día Que se arrimen Y pues me dicen Estén conmigo No No we Ya nos mandas Bien pedos Pues eso es lo que Nunca falta Las pinches Lleneras aquí Llenas abajo Así como Los que andan En cubiertos Son cajas De luces Son cajas De chela ¿No te ha pasado Que se te empeda El staff técnico Si no Pues de todo De todo De todo Fíjate que lo más bonito De esto Es que convives Con tu propia gente Y hay cosas Que a veces Se te olvidan El bonito detalle De decirles Pues feliz navidad Feliz año nuevo Porque de verdad A veces Cuando la chamba Se te satura Y ni te acuerdas De la familia La dejas abandonada Y yo casi no trabajo Lo que hice navidad Este Todo el año Andar fuera Fuera Y fíjate que De lo del año pasado De la pandemia Aguántame Aguántame Fue bien triste Fue bien triste Porque cuantos de nosotros Estábamos acostumbrados A estar Lejos de la familia Y fue bien triste Porque estuviste Más lejos del staff Que de la familia El staff Lo dejaste abandonado Bueno pues ya Nos estás contando Algo de De la historia De San Nimo De Nimo ¿Qué nos podías decir Cómo fue Que hemos visto En videos En publicaciones Que has llevado Tu audio A Puebla Si nos podías contar Cómo fue Pues si Ves que Últimamente Nos hemos sobrepoblado Aquí en Los Ángeles De Sonideros Este A mí no me gusta Casi decir a la banda Los piches cabineros Pues que Nomás con su lacta Con su CD player Casi no me gusta Meterme en esa polémica Pero Llegó a la desesperación De que dije Pues ya no hay cupo acá Pichín que suma Yo vámonos Vámonos A la chingada De aquí a México Agarré Compré una trailer Una camioneta Y agarré a mi familia Y me transporté Este de Ocho bajos Cuatro medios Toda mi estructura Seis luces Amplificadores Todos nos fuimos Y Llegamos Gracias a Dios Llegamos Porque Eso es lo bonito De siempre Que siempre Yo siento Habla con nosotros Llegamos A A las humildes Casas Lo que está allá En Alcojuca Puebla Y la banda Bien contenta Te vamos a ayudar A armar Te vamos a ayudar El año nuevo Y en otra cuadra De arriba Cada año Siempre hay Monstruos Ahí trabajando Porque en el año nuevo Los grandes locales De fuera Casi De todo Pero Cuando miraron Mi estructura Dijeron Ay güey No mames Este güey Miraron las luces Pura americana Ay güey Del cableado Todo Todo tiene que ver Un chingo allá Y la verdad Da buena presentación Y pues La humildad De cada ser humano Yo creo que te lleva A esos extremos A arriesgar Tu propia vida De ahí nació La El eslogan Del internacional Ya de lleno Porque Y El eslogan Del sonido Que traspasa Y rompe fronteras ¿Por qué? Porque manejamos De aquí para allá Con nuestro propio equipo De ahí me eché Otro viaje yo solito Y de ahí lo he traspasado Por transportes Avión Todo lo he llevado Y pues Ahí vamos Ahorita estamos Por transportar más Porque queremos llegar A hacer competencia Con los de allá ¿Tienes algún locutor O alguien que mueva El sonido allá? Sí Ahorita un chavito Nos anda haciendo el paro Se llama Le mandamos el saludo Al famoso Chanito Mix De sonido Galaxia De sonido Galaxia Igual Pues anda lo butiano Lo que es la voz De sonido Nimo Pero ahorita ya Este va a agarrar El mando Más que pase La pandemia Ahorita allá en México Si Dios quiere En mayo Y agarra el mando Y agarra el mando Mi yerno El famoso Luis Sabroso Y ya Estamos transportando A su equipo Para allá Para que Pues O sea La nueva imagen De sonido Nimo Porque pues Mi carnal Ya se metió A la política Ya dijo Que el sonido Ya no Pero por el momento Pero si pierde Pues ya sabes Hay que regresar A la casa Donde nació Pero que tal El sonido mismo De México Como va Como ha avanzado Ahí va Te voy a decir Que Gracias a Dios Este Hemos alcanzado Este Los El público Nos ha aceptado Ha costado Un poquito de trabajo Porque nada es fácil A nadie se le da fácil Esto Pero el público Nos ha aceptado Bien Y pues ahí vamos Con la bendición De Dios Un día Voy a hacer Una entrevista Grande ya Con todo mi equipo Ya Para que me vean Completito Pero Vamos a estar esperando Pero van a ver Ustedes La banda Del Raite Sonidero Bueno Y tenemos Tenemos una Temática Aquí En el Raite Sonidero Tenemos El Palomazo El famoso Palomazo Aquí en el carro Y queremos Que te avientes El Palomazo Sonidero Así que Así que Preparando la voz Porque ahorita Este Se ha aumentado El Palomazo Que un temita Que te guste Que sea de tu agrado Para aventártelo Nosotros Escojan Ustedes Ya saben Que Que Hoy Complacemos Carretes Sonidero A ver Con un Rolonón Para mover El peluche Que Usted or Escocial Al Al Sí 2002 Est 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!